Comenzaron a discutir, la razón fueron las infidelidades de la mujer, constantemente ella le pedía dinero Luego de quedar herida, agonita, unos cuantos minutos para después fallecer Una de las integrantes del show Grandiosas, tristemente partió de este mundo, debido a que su esposo le arrebató la vida Esto tras una serie de dimisidiretes en un restaurante A unas horas de lo sucedido, el esposo de Irma Lidia, le había confesado a las autoridades los motivos que lo llevaron Y que generaron esa serie de dimisidiretes, que dio paso a que él, con un instrumento que le pertenecía Le quitara la vida a Irma Lidia, al interior del restaurante Suntory en la Colonia del Valle en la Ciudad de México De acuerdo con información que se dio a conocer a través de distintos medios de comunicación Jesús N. de 79 años de edad, llegó al restaurante, acompañado de su escolta y chofer Para comer con unos clientes a quien estaba asesorando Aproximadamente a las 4 y media de la tarde llegó su esposa, la cantante mexicana Irma Lidia Las demás personas que estaban ahí presentes después se retiraron Cabe destacar que en dicho encuentro con las autoridades, Jesús N. comentó Que los celos y supuestas infidelidades habrían sido los motivos que ocasionaron esta serie de dimisidiretes Que aseguran lo llevó a perder las casillas Y con esto arrebatarle la vida a su joven esposa Irma Lidia tan solo tenía 21 años de edad Para terminar con esa plática que estaban teniendo Jesús N. sacó este instrumento de su pertenencia Y le dio al menos en 3 ocasiones a la joven cantante Uno de estos se dirigió hacia el rostro de Irma Lidia Arrebatándole rápidamente la vida Tras lo sucedido, varios oficiales agarraron a Jesús N. y a su chofer Quienes ya estaban por irse a la fuga Por si esto no fuera suficiente también se está investigando al chofer Pues se asegura que él le dio el instrumento que estaba portando Al parecer Jesús N. dijo en varias ocasiones que ese instrumento él lo portaba por su propia seguridad De hecho confesó que en su casa tenía muchos más de estos instrumentos Todo presuntamente bien registrado para portarlos y usarlos El automóvil BMW color negro en el que se transportaba Quedó a disposición de las autoridades Y ahora ya se inició una carpeta de investigación en contra de ambas personas Es importante recordar que antes de lo sucedido con Irma Lidia Celebridades como Carmen Salinas Quien en una ocasión entrevistó a la joven cantante Había revelado que su esposo Jesús N. era un hombre súper caballeroso Y además dijo que era un hombre muy guapo Y un ser humano increíble Durante una entrevista para su canal de YouTube Carmen Salinas le dijo a Irma Lidia lo siguiente Además cómo te quiere y cómo te cuida Qué atento es Qué educado La noche de este pasado jueves 23 de junio Irma Lidia partió de este mundo Ya que su vida le fue arrebatada Por su propio esposo A pesar de que los dos se encontraban en un área privada del restaurante Hay muchísimos testigos Los cuales ahora Para este momento ya están dando su declaración A las autoridades correspondientes Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye